¡Suscríbete al canal! Hoy hablaremos sobre los exámenes No les vengo a decir sobre lo que están hechas los exámenes Porque eso me vale caca Siempre, siempre, cuando vas a empezar a estudiar Siempre haces las típicas trampas de estudiar Es de que te pones el celular en la libreta O según te vas a tu cuarto a estudiar Te quedas jetón como una hora Y nomás pones la pinche libreta en la hoja Que estás según tú estudiando O la más típica de todas Es con la que ese mismo día Que estás a un día Al que estás un día Antes de empezar tu exámenes Tu mamá pues los domingos Que casi la mayoría de las veces es domingo Propones para ayudarle a tu mamá Y para no estudiar Y estás así de Mami te puedo ayudar en algo Mami te lavo la ropa Mami este Te llevo a algún lado Mami puede ir a la tienda Mami te ayudo a cocinar Y pues tú te la pasas Ayudando a tu mamá Para que no te diga nada Sobre los exámenes que tienes que estar estudiando Pero eso nunca casi funciona Porque siempre se tiene que acordar Tu papá Como unas 16 horas antes del examen Te pones a estudiar 2 horas Y te acabas todo desvelado Y... Exactamente O te haces el enfermo Una de las dos Antes de empezar tus exámenes Te quedas descalzo Ay tú Ay para que me enferme Y mamá no me lleve Esto consiste en que Son las 6 de la mañana Que la mayoría de la gente Que vamos a la escuela Se levanta a esa hora Y esto que no te despiertas Y tu mamá va por ti A ver si ya Si ya estás despierto O qué pedo con tu vida Y pues tú le haces de Mami me siento ma Me duele la cabeza Me siento mal Me duele la garganta Y ahorita le voy a decir Unos troquitos Como para Ya estar en el examen Esa típica Que te dice Que ya están empezando el examen Dice Prueba que conteste Nos quiente Y ponga su nombre Radio grupo Te dice su nombre Porque nunca en el año Y te lo aprendiste Ya que estás Pues tú así de nervios Hasta le estás Pidiendo a Dios Que te ayude Pero siempre Siempre En algún salón En alguna parte del mundo Siempre el profesor Tiene que ser un despistado Como en todos los salones En todos los salones Creo que hay un despistado Del profe Y siempre te toca El más despistado Porque siempre Siempre que estás en un examen Siempre los profes salen Como a A ver qué onda Con sus exámenes O a preguntar Si esa pregunta está bien O está mal Y pum 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 Allí es cuando tú aprovechas Para Para Pues copiar Al de al lado Al de frente Al de atrás Al de acá O si estás contra una pared Te atala pelaste Porque Porque Nomás tienes tres opciones Para poder copiar O haces la típica Bueno esta casi nadie O no sé si casi nadie Se lo sabe Pero es la que Un amigo hacía Un amigo Que hacía videoblogs También Hacía videoblogs Y su nombre se llamaba Sketch Y pues Este es su método Agarras una goma De esas gomas Y tu amigo Me prestas tu goma Por favor Y Ya cuando dices goma Ya saben que pues Vas a ser la Típica del Sketch Agarras la goma Vas Con una Con el lápiz Porque no puedes usar ploma En un examen Con el lápiz Tratas de que no se marque mucho Pero marca la La 1 La 1 La 2 La 15 La 14 En la que vayas No hay pedo Y dices Y ya como Estás con una línea así En tu examen Y Amigo Aquí está tu goma Y pues el amigo Inteligentillo Pues ya sabe cuál es la 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 estafa Si está bien Estafa Y pues Saca la goma B 1 14 15 O hasta 3 preguntas También estás Y ya él No me lo hace A la goma Y le bota todo Exacto Y ya pues Si se lo inteligente Y si yo De guardar eso Le ponen A Lo como En el curso Que iba a suelasta Le ponen un número No hay pedo A Ya es tu pedo Si te cachan B O ter O ter Cual sea la La respuesta A la pregunta Y te lo pasa Y así Muchos se van pasando A la goma Se van prestando Gomas Fum 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 Y así es Y así es La típica De pesca No sé si Muchos Muchos Lo hacen Lo hagan Eso de la goma Pero si lo hacen Lo ponen aquí En los comentarios Porque quiero saber Que son unos hijos De su O la otra Típica De que Estás en el examen Y a ti A ti Lamentablemente Se te cae el lápiz Hasta Lo avientas Demás Ya no Más te ha podido levantarme Por el lápiz No que si Te levantas con tu lápiz Y andas Andas Así como que te agachas Pero ves la banca Del que está ahí Y le copias Ya sabes Hasta Tienes como memoria fotográfica En ese momento Que Que Cuando Cuando te vas agachando Te toma la Y pues Eso está mal amigos Eso está mal Y pues Creo que son las únicas Que puedes hacer Durante el examen Y pues Se terminó el video de hoy Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Este pequeño videoblog O largo videoblog No sé Yo hice como dos pinches horas Haciéndolo Pero editándolo Ya es menos Este Les encargo Aquí le voy a poner Un botoncito Para que se vayan a suscribirse Aquí están mis redes sociales Que ahora sí se las voy a poner Porque nunca Siempre les digo que aquí está Pero nunca se las pongo Aquí les dejo mi Bye En esta parte de por aquí Les dejo mi Bye Este Aquí les dejo mi Twitter Twitter Y aquí abajito Les va a aparecer Mi Facebook Por si me quieren ir a Facebook O mi Instagram Que va a estar en la descripción De este video Y les encargo Un pulgar arriba Un pulgar arriba Ya saben Aquí no les puedo poner Ningún botón Porque son unos flojos Pero está aquí abajito Dice Me gusta Dislike Ustedes le ponen Me gusta Me gusta A los que está así Y aquí le ponen Suscribirse O en este botoncito Que los va a llevar a otra página A suscribirse Y bueno Este Estoy muy Muy feliz De que estoy de nuevo De vuelta con ustedes De que estoy de vuelta En esto Que es una comunidad Bonita de YouTube Y pues Hay un mensaje noticiario He abierto otro canal No es igual que este De videoblogs O de Vlogs O no sé No sé qué pedo Pero este De gameplays No sé si a ustedes Les gustan los gameplays Los juegos Talala Chalala Chalala Lala Lala Pero aquí les voy a dejar La imagen Para que se vayan A suscribirse No he subido ningún video No Es de varios amigos Que vamos a hacer Como gameplays O nuestra forma No van a ser Tanto como gameplays Los míos Van a ser Como más Como saber Sobre un juego La trama de un juego Sobre la historia De un juego Que ustedes no tienen Porque son pobres Sí Bueno no Es como Ver mi forma de jugar Y pues Acá Y pues Aquí les voy a estar Dejando mi Xbox Live Por si a ustedes Les gusta Sube Seguirme Mandarme una solicitud De amistad En Xbox Live Aquí se los dejo Aquí se llama Pesquetch Como en mi canal A huevo Se llama Pesquetch Y pues Pueden Ahí podemos chatear Podemos hacer lo que sea Pueden hablarme Pueden no hablarme Pueden jugar conmigo Pero ahorita no tengo Xbox Live Siempre que sale una actualización Siempre debe haber un juego Donde yo juegue Y ahí estoy Siempre Todo el santo día Y pues Cámara panda PAS 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 Gracias.